La bancada de Morena en la Cámara de Diputados concluyó esta madrugada la asignación de las 22 presidencias de las comisiones ordinarias que presidirá, y Sergio Maya fue seleccionado para encabezar la Comisión de Cultura. Sí, aunque no lo creas, el actor que en los años 90 cantaba Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ahora será quien presidirá dicha comisión. Pero, ¿cómo fue que pasó esto? Bueno, pues fue gracias a las elecciones de este año que el cantante se convirtió en diputado federal, superando el 40% de los votos por el Distrito 6 de Magdalena Contreras, con la coalición de Morena, PS y PT. Así que tras convertirse en funcionario, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados decidió asignarlo para estar a la cabeza de la Comisión de Cultura. Además, figuras del medio del espectáculo como Iris González y Vanessa Bauche, también se manifestaron a favor del actor pues aseguran que conoce al gremio, y que hará lo justo para el mismo. Dicho lo anterior, parece que los años en que Maya bailaba La Ventanita del Amor se me cerró quedaron atrás, así como sus sensuales bailes que conquistaron a miles en el zoo solo para mujeres, y que 13 años después relanzó como productora al lado de su compañera Alexis Ayala. Y finalmente, cómo olvidar los escándalos en los que se vio envuelto gracias a su hijo Sergio Maya Mori, cuando se enteró que iba a ser padre junto a la modelo Natalia Sutil, lo que provocó que ambos se distanciaran pues antes del bebé, el joven apenas comenzaba su carrera musical, la cual estaba siendo manejada por el mismo Maya. ¡Suscríbete al canal!